El sileno, maca, co-cola de león, mono león o mono barbudo es una especie de primate endémico del sureste de India. Se la pasa columpiéndose por los árboles aunque no tiene problemas para moverse por el suelo si es necesario. Su pelo recubre todo su cuerpo salvo su cara, sus manos y sus pies. Mide hasta 60 centímetros de la cabeza al inicio de la cola. Este mono tiene un peso de 3 a 10 kilogramos. Su hábitat es el lluvioso bosque tropical que se extiende por las montañas de la punta sur de la India hasta los 1500 metros de altitud. Es un animal social con una rígida estructura jerárquica, vive en grupos de 10 a 20 individuos. Las hembras siempre superan el número a los machos, aunque son estos los que dirigen al grupo y se encargan de defender el territorio. Su área de distribución es aislada y fragmentada. Actualmente se encuentra en peligro de extinción con una población total de menos de 4000 ejemplares. ¡Gracias por ver el video!